Hola a todos y bienvenidos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás a mi canal, yay, ojalá que todos estén teniendo un buen día, yo si no, ojalá que este video los ponga de buen humor, como pueden ver, esto no es una peluca, a mi pinta el pelo, me estoy acostumbrando, me estoy acostumbrando cada vez que me miro en un espejo como que, ah, pero bueno, ok, entonces este video, mire un video de, ah, encontré esta nueva ASMR, voy a poner su nombre, no sé de dónde, se me lo pone su nombre, ella hace muchos role plays, pero son bien, bien relajantes, y son bien como aquí, bien cercas, y ah, me gustó tanto, entonces estoy esperando inspiración de esta muchacha, pero se me olvidó su nombre, entonces lo voy a poner, como dije, voy a intentar algo nuevo con el micrófono, nunca mía, nunca he hecho esto con el micrófono, entonces, dedos cruzados, ojalá que suene bien, si no, bajan el volumen, yo lo bajo, no sé cómo va a pasar, y como siempre, hay pájaros, carros, y no sé qué tanto, afuera, entonces, perdón, pero bueno, a lo que vine a hacer, voy a rascar el micrófono, he visto eso, lo voy a rascar, entonces, tengan cuidado con sus oídos, no sé, lo quiero rascar, entonces, entonces, y 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 ¿Tobie? 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 Ojalá que eso sonó bien, como yo miré un video, no de la señora que estaba platicando a la muchacha. Me encontré nomás uno que apareció y dijo, y decía ASMR, mic scratching. Y a mí me gustó, me dio cositas en la cabeza y a mí me gustó. Entonces, ojalá que eso sonó bien. ¿Se recuerdan de este vasito? Un puffer y lo traje de la casa de mi mamá. Ahora, también he visto que ponen tape en el micrófono, entonces vamos a intentar eso. Ese es el único tape que tengo, entonces, perdón. Y a ver si puedo con estas uñas, los pájaros no se van a callar. Mira, con estas uñas no puedo. Ah, y también ya que estoy aquí sufriendo con este tape, quiero decir muchas gracias a todos los que comentaron en mi video anterior. Gracias por sus palabras y todos los abrazos que me han mandado y su amor. Lo aprecio mucho. Abrazos a todos ustedes también. Estoy bien, quiero que sepan que sí estoy bien, no se preocupen, ¿ok? Estoy sufriendo con este tape. Voy a tener que poner pausa, un momento. Ok, ya pude. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, otra vez cuidado con sus oídos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner pedacitos por todo el micrófono ¡Gracias! ¡Guau! Ok, ojalá que eso también suene bien No estoy segura Es un experimento Ahora también agarro una brocha Otra vez, cuidado con sus oídos Está pasando una moto Esa es una moto Estoy teniendo mucho cuidado Hoy luego también aprendí que Mientras estás haciendo ASMR Es relajante escuchar Así estoy aprendiendo Yo siempre les digo, no soy profesional Pero estoy aprendiendo Poco a poco Ojalá que eso también suene bien Y lo último está pasando un camión ¡Gracias! 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 Ok, creo que eso va a ser todo para este video Este experimento Díganme cuál les gustó más y si quieren que ponga más de estos sonidos en mis otros videos O hacer como otro video de nuevos sonidos, nuevas cositas, también puedo hacer eso Pero bueno, ustedes me pueden dejar saber No os voy a hacer like y subscribe si quieren, si no, está bien, no hay problema Besos todos, adiós